Hola, muy buenas, soy Star, ex jugador profesional del conjunto de Vodafone Giants, ahora creador de contenido para el conjunto de Team Heretics y en este vídeo os voy a enseñar a que arreglar con Raze. ¡Empezamos! Lo primero que debemos saber es que Raze es un duelista, pero bueno, me imagino que ya si estáis considerando el uso de este agente, pues ya entendéis que todas sus habilidades hacen daño, que además es un playstyle agresivo, que debemos de tener mucha sangre en las venas porque verdaderamente quien va a marcar la diferencia con esta gente es una persona que por naturaleza ya le gusta estar todo el rato en la cara del enemigo, todo el rato generando espacio para su equipo, constantemente estando delante del rival y retándole a todos los duelos posibles, pero es que toda su utilidad es muy buena para ganar zonas neutras del mapa. Además, no solo zonas neutras, sino también iniciar cargas en los sites, a través de la rumba, incluso las balas de pintura o la granada, o a través de dobles fardos y con muchísima presión también generada por esa definitiva, es decir, ratelones. Yo, sinceramente, os podría decir que para mí las claves o el ABC de este personaje son estas tres cositas. Es un entry y, por tanto, uno de los principales agentes que va a abrir ese espacio o va a iniciar la carga para entrar en un site. Bueno, es que va a ser el primer contacto, vamos a dejarlo ahí. Dos, es un agente que además sirve para despejar zonas y ejercer muchísima presión en zonas neutras del mapa, como viene a hacer en Vine la típica rumbita que se cuela y limpia prácticamente toda la sala para permitir que luego el resto de su equipo pueda hacerse con esa zona del mapa o no, porque a eso se trata de generar presión muchas veces. A veces no aparece nadie, sino que simplemente limpia esa zona, fuerza a alguien irse para atrás, cede esa posición del mapa y ya con eso hemos generado suficiente presión. Pero, la tercera y más importante de todas es que su definitiva sirve para generar espacio casi tanto como Jet, porque obliga a la gente a irse para atrás o a retarte a un duelo que probablemente o pierdan o por lo menos salgas en situación de empate, en el cual pues a lo mejor te mata ella, pero muy probablemente la vas a matar tú también. Bueno, puesto que hemos hablado de plantamientos agresivos y puesto que hemos dicho que tenemos que tener sangre en las venas con esta gente para poder hacer bum bum bum, vamos a dejarlo en que necesitamos tener estas mecánicas muy claras. Lo primero de todo es el doble fardo, evidentemente el doble fardo, la mecánica es un poquito compleja, yo como la voy a describir es el segundo fardo, siempre lo vais a tirar debajo vuestra con un poquito de inclinación hacia adelante si lo que queremos es ondearnos hacia arriba, por así decirlo, pero el primer fardo siempre que tiene que estar debajo nuestra para permitirnos hacer la primera carga inicial hacia adelante y tenemos que colocarnos de manera que el fardo estalle siempre detrás de la gente. Con esto ya generamos espacio para nuestro equipo, ya podemos abrir el side, ya podemos incluso utilizar el cierre de lones de manera extremadamente agresiva. Por cierto, el cierre de lones siempre se activa antes de un fardo, por tanto, X para evidentemente ejecutar la definitiva y luego Q instantáneamente y eso cancelaría la animación del fardo. Que nice o no, hay muchísimos dobles fardos que abren muchísimo espacio, generan muchísima presión y son muy buenos para destacar y marcar la diferencia en una ronda que a lo mejor ustedes conseguís la entry y generáis tanto espacio a vuestro equipo que entran prácticamente como si eso fuese una fiesta gratis. Las balas de pintura, hay mucha gente de muchísimos rangos que las usan nada más empezar la ronda. Guardáoslas para situaciones de post-plan, para situaciones en las cuales sepáis que hay una persona encerrada en un ángulo, para generar espacio, evitar que os puedan pushear. Si necesitáis ir a recargar o lo que sea, os tiráis la bala de pintura al suelo para generar ese espacio y que no puedan pushearos. Son esas ideas que, esto es un tip muy corto, pero que pueden ayudaros en momentos muy críticos y veo muchísima gente de utilizar la bala de pintura para zonear nada más empezar la ronda y no es necesario si no vas a ganar una zona del mapa en esa situación. Entonces, guardáoslas de verdad porque pueden salvar o tiempo o incluso proporcionaros una baja o dividir al equipo rival que está entrando, separando al primero del resto de su equipo. Y luego la rumba, importantísimo. Veo muchísimas ocasiones como la rumba nada más se utiliza para salir al refrag suyo. La rumba también sirve para ganar zonas y saber que esas zonas están completamente despejadas. Aprenderos referencias. Hay muchas referencias y muchos vídeos en YouTube que os darán muchas referencias de los mapas, tanto en Hooka de Bind, que es la más típica, como por ejemplo para ganar B en Ascend o ganar la zona neutra de B, el lobby, por así decirlo, ganar A. Pero es que hay rumbas que te despejan prácticamente todas las posiciones claves, ¿sabes? O sea, no despeja nada más lo que viene a ser la zonita, pero deja algunos píxeles que luego puedes tener que... No. Si te haces con referencias muy buenas, sabrás al 100% que la zona está despejada. O sea, ejercerás tanta presión que ellos... Tú ya sabes que iban a estar ahí, entonces puedes jugar con la ambigüedad de ¿Lo he cogido? ¿No lo he cogido? ¿Estaremos todo el equipo aquí? ¿No? ¿Me entendéis? O sea, la rumba es indispensable, que la utilicemos no solo para generar presión ni para el refrag, sino también para muchas veces hacerle espacio a nuestro equipo extra y que luego a lo mejor lo puedan utilizar o no. Por ejemplo, cuando si tú no estás llegando a la carga de la entrada porque has decidido que juegas estándar, estás jugando en medium haven y de repente están entrando en C, llegas de los últimos, tira la rumba igual al fondo. Porque si en algún momento una persona piquea y la rumba consigue alcanzar a alguno de tus jugadores, siempre va a generar esa presión extraordinaria de que si el pibe piquea, la rumba de repente le va a detectar y va a ir a por él. Y a lo mejor, quieras o no, por acto reflejo dispara a la rumba. La rumba siempre es importante utilizarla en entradas, para despejar zonas que a lo mejor vas a utilizar o a lo mejor no, pero sobre todo para hacer ruido y generar presión. Así que, chavales, estos son mis consejos para Raze y espero que los utilicéis porque de verdad marcan muchísimo la diferencia a la hora de jugar agresivo, a la hora de generar presión y sobre todo a la hora de marcarte kills con ellos. Pues nada, señores, espero haberos ayudado con Raze y que eso os ayude a mejorar y que a partir de ahora reventéis el arranque. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!